Lo que nos ha recomendado Néstor hoy es que dice que ahora en los títulos de los vídeos de YouTube, encima del título, Antonio apunta a esto, que lo vamos a hacer en este vídeo, este sí lo vamos a aplicar, se pueden meter hashtags. Dentro del título, creo. Creo que es dentro, pero aparecen como arriba. Sí, exacto. Es decir, sale la línea, será así, si o si no, programa no sé qué, no sé cuánto, y arriba podemos meter tres hashtags. Que vamos a decidir ahora qué tres hashtags. Vale. Va a ser hashtags perineo. Perineo, vale. Porque es una palabra que siempre me ha gustado, que es muy concreta, puede haber cosas... Es muy precisa. Es muy preciso, es decir, te acota una zona que es que... Es muy precisa el perineo. A poco estás en el culo, a poco que te pases ya estás en el culo. Exacto. Entonces, pero a la vez es fina, porque tú la escuchas y no es morcón. No. Que un morcón no es nada desagradable, pero suena desagradable. Entonces, hashtag perineo y otras son tres. Pareja de cincuentones, que es que yo me quedé con esto la semana pasada y me gusta mucho. Vale. Perineo, pareja de cincuentones... Y ahora di tú. Y vamos a darle... Y petricor. Petricor, qué bonito. ¿Qué te parece eso? Es el olor este de la lluvia, ¿no? De la lluvia, justo antes de que empiece a llover. Qué gracioso, es verdad. Que se llama petricor. Entonces, petricor, perineo y pareja de cincuentones. Vaya trío de pez. Y lo vamos a petar muy... Con P de petar. Con P de petarlo. Con P de petarlo. Con P de petro. Con P de petro.